La relación de Kerem Bursin y Andercel, una de las parejas más comentadas en el mundo del espectáculo turco, sigue llamando la atención y siendo comentada en el mundo de las revistas. La relación de los dos populares actores atrae una intensa atención tanto de sus fans como de los medios de comunicación y, a menudo, ocupa un lugar destacado en la agenda. Kerem Bursin y Andercel se encuentran entre los artistas más conocidos y queridos de Turquía, tanto por su éxito como por su carismática personalidad. La relación entre ambos ha sido un tema frecuentemente cubierto por los medios y seguido de cerca por sus fans desde sus inicios. Cada etapa de su relación es observada con curiosidad por una amplia base de seguidores y recibe una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. La relación de esta pareja es vista como una dinámica que afecta no solo sus aspectos románticos, sino también las carreras de ambos artistas. Cada nuevo avance en su relación deja su huella en la agenda de la revista y da lugar a diversas especulaciones. Cada momento que se ve a Kerem y Andercel despierta gran interés entre sus fans y es ampliamente cubierto por los medios. Las noticias, los chismes y las especulaciones sobre su relación pueden afectar significativamente la vida y la carrera de la pareja. Esta situación se considera un factor que afecta la imagen pública y la popularidad de ambos jugadores. Su relación también sirve como un ejemplo importante de cómo se perciben y discuten las relaciones en la cultura popular y el entretenimiento turco. Como resultado, la relación entre Kerem Bursin y Andercel sigue sacudiendo la agenda de la revista y es seguida con gran interés y curiosidad por una amplia base de seguidores. Futuro de su relación Sus novedades siguen atrayendo la atención tanto de los medios como de sus fans y ocupan un lugar destacado en la cultura popular. Esto brinda una oportunidad para que los fanáticos de ambos artistas aprendan más sobre sus vidas personales y carreras. La relación de Kerem Bursin y Andercel sigue siendo uno de los temas más notables y comentados en el mundo del entretenimiento turco. La relación de Kerem Bursin y Andercel sigue atrayendo gran atención porque tienen una gran base de seguidores no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Cada paso en su relación tiene un amplio eco en las redes sociales y diversas plataformas de medios y genera diversos comentarios. Y Aunque son una pareja que generalmente le da importancia a su privacidad y trata de mantener su vida privada alejada de la esfera pública, la curiosidad del público y la atención de los medios ponen constantemente su relación en la agenda. Este interés a veces puede afectar la vida privada y la carrera de la pareja. Especialmente en las plataformas de redes sociales, los comentarios y especulaciones de fans y seguidores sobre su relación se convierten en parte de la vida de la pareja. Además, las noticias y los chismes de la prensa sensacionalista siguen de cerca cada movimiento de la pareja y llegan a una amplia audiencia. La relación de Kerem y Andercel también tiene un impacto en la cultura popular y la percepción pública de las relaciones entre celebridades. La forma en que la prensa sensacionalista cubre su relación es un ejemplo importante de cómo se representa y discute la vida privada de personalidades famosas en la esfera pública. Esto crea un amplio debate, especialmente sobre la vida privada de las celebridades y cómo son cubiertas por los medios. Como resultado, la relación entre Kerem Bursin y Andercel es seguida con gran interés por una amplia audiencia internacional, así como por el mundo del espectáculo turco. Cada nuevo desarrollo de su relación atrae una intensa atención tanto de los medios como de sus fanáticos, sentando un precedente importante sobre cómo se perciben y discuten las relaciones entre celebridades en la cultura popular. Esta es una oportunidad para que los fanáticos de ambos artistas aprendan y discutan más sobre sus vidas personales y carreras. Ofertas Si bien la relación de Kerem y Andercel representa un elemento importante en sus vidas, el impacto de esta relación en la agenda de la revista también refleja la influencia de la cultura popular y los medios de comunicación en las celebridades de hoy. Es probable que esta relación siga siendo una fuente constante de curiosidad para los fans y los medios de comunicación, y desempeñará un papel importante en la consolidación de las posiciones de Kerem Bursin y Andercel como figuras influyentes y conocidas en la industria del entretenimiento turca. 7. 8. 9. 9.